¡Suscríbete al canal! Los materiales que vamos a utilizar es foam y diamantado en color dorado, negro y blanco, tijeras, pintura acrílica roja, puede ser también una carada, pintura negra, la pistola de silicón o bien silicón frío, algunos pinceles del tamaño que tú quieras, un vaso de unicel de litro, agua para enjuagar tus pinceles, medio metro de escarcha blanca, un plato de unicel. Vamos a iniciar pintando el vaso completamente sin tocar la línea donde se coloca la tapa con nuestra pintura acrílica roja. Tienes que pintar de una manera uniforme para que no se vean manchas o espacios y así tu trabajo tenga un mejor terminado. Ya que pintamos todo el vaso no tocando la línea de la tapa, vamos a marcarlo encima del plato un círculo, todo el contorno. ¿Por qué? Porque con esto vamos a hacer la parte de abajo de nuestro dulcero y la base, que serían las botas de nuestro Santa Claus. Con un vaso más pequeño marcamos de nuevamente las circunferencias. Recortamos muy bien, al final detallamos para que quede algo más bonito por todo el contorno. Tiene que quedar como la forma de Mickey Mouse para que te puedas guiar. Medimos, ahora lo vas a calcar sobre el foamy diamantado negro, procura utilizar las orillas cuando es una sola pieza para no gastar material. Lo marcamos muy bien con un bolígrafo y recortamos por toda la orilla. Recuerda la técnica de cortado que no debes de parar hasta que termine la figura para que tu trabajo sea más bonito. Pegamos con silicón frío, yo lo voy a utilizar en esta manualidad. Ponemos encima ya que tiene el silicón, lo colocamos muy bien y lo vamos a medir para que veamos que nos queda perfecto. Los sobrantes al final los vamos a recortar para que no se vea mal ahí. Muy bien, así nos queda de atrás y de adelante. Ahora sobre el foamy blanco vamos a marcar con cada dos pulgadas unas líneas para crear algunas tiras. Y poder ponerlos a la circunferencia de nuestro vaso. Esto nos va a servir para simular la chaqueta y parte del pantalón de nuestro santa. Después vamos a partir uno a la mitad. Lo recortamos y así lo vamos a pegar para simular la chaqueta de nuestro santa. Medimos muy bien que nos queda a la perfección. De una manera derecha, pegamos, cortamos y así nos quedan las dos partes. Una de las tiras se corta por la mitad. Después vamos a medir las otras tiras. Pegamos con silicón frío, lo colocamos alrededor del vaso. De la misma manera se trabaja muy bien con el silicón frío y con el silicón caliente. Ahora sobre el foamy diamantado negro nuevamente vamos a trazar otra tira. Esta yo le metí tres pulgadas para que sea el contorno de las botas de nuestro santa claus. Le echamos silicón frío, pegamos y así va a contrastar con la prebase que ya habíamos hecho. Aquí le estoy colocando silicón para que ustedes vean cómo se va a pegar. Y queda de esta manera. Vamos a quitar el exceso como les comentaba hace un momento. Con las tijeras simplemente le contorneas para que le des otro terminado a tu manualidad. Ahora con el mismo foamy negro vamos a cortarlo de otra tirita para que este sea el cinturón de nuestro santa. Lo vamos a colocar un dedo arriba de la línea de foamy blanca. Sobre el foamy diamantado dorado vamos a marcar un rectángulo. Yo estoy utilizando cuatro pulgadas por dos de ancho, cuatro de largo por dos de ancho. Recortamos, marcamos un pequeño rectángulo al centro de nuestro rectángulo grande. Lo recortamos y así nos queda. Vamos a simularlo encima de nuestra tirita negra para que sea nuestro cinturón. Lo colocamos un dedo arriba como les comentaba. Le pegamos con silicón frío y lo esparcimos todo bien para que quede listo. Así es como nos queda el cinturón con su hebilla. Ya están las botas, ya está la sudadera. Por último vamos a poner en la circunferencia la escarcha blanca. La pegamos bien y listo. Y así nos quedó nuestro bello dulcero. Espero que les haya gustado mucho. Es un pequeño Santa Claus. Y ustedes lo van a poder rellenar de dulces y colaciones para esta bonita Navidad. Recuerden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita y compartir este video. Espero que les haya gustado mucho. Yo me despido. Y esto es el segundo vlog de Navidad. ¡Suscríbete al canal!